¡Chao! Ya estamos en regreso aquí en La Cuchara. Y por favor, señoras y señores, pongan mucha atención a la siguiente información que tengo para ustedes. ¿Sabías que varias enfermedades degenerativas se pueden detectar a tiempo y sin dolor? En Vitametric contamos con tecnología S-Complex, de origen francés. El primer equipo de análisis celular, único en México. Un verdadero traductor de tu organismo al ofrecer información para prevenir enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepatitis crónica, hipotiroidismo y muchas otras más. No es invasivo, es sin dolor, sin estar en ayunas. Aplica a partir de los 7 años en adelante. Ahora es posible proteger nuestra salud. Previene, detecta y monitorea tratamientos médicos. Vitametric, llama ya a los teléfonos que están en pantalla. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Yo te lo recomiendo. Pues ya escucharon las maravillas de mis amigos de Vitametric y como ya es costumbre aquí en la cuchara, yo tengo promoción para todas ustedes, señoras bonitas que nos ven en casa y escuchen lo siguiente que tengo. Es el 50% para las primeras 25 personas y esto les va a incluir el análisis celular preventivo, la consulta, una dieta personalizada, una terapia de desintoxicación del aparato digestivo, una terapia rusa para el dolor, inflamación, tensión muscular, una psicoterapia para reducir el estrés y lograr el equilibrio emocional para gozar de una excelente salud psicológica. Todo esto son unas maravillas por el recorrido de la mente. Los teléfonos, señora, para que tenga su descuento son 5605-4775 y 5604-9829. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. No es absolutamente para nada caro, así es que por favor marque en este momento, aparte su cita, vaya a consulta, prevenga cualquier enfermedad con nuestros amigos de Vitametric que son la mejor opción. Así es que pues ya, ¿qué espera para marcar y obtener su 50% de descuento? Vea, yo estoy muy saludable con Vitametric.